Buah, es que parezco una bruja, Aitana que me muero, me dicen rollo surfero y yo, a ver, a ver, pero que dices de surfero, que me estás contando si yo soy de Pamplona, o sea, rollo surfero. No puedo ser amor, no puedo vivir, no puedo vivir, my manera, no puedo estar sin ti, my manera. Maria Carey. Un aplauso, no. Un aplauso. 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 A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad.